Las personas normales que shippen a Bakugo y Midoriya preguntan ¿Qué es lo que yo le veo a la pareja de Bakugo y Kirishima que no tenga a Midoriya y Bakugo? Y la razón por qué me gusta más este ship es porque... Bueno... Para los que no entendieron el video, me he espastado, esta pareja en serio da mucha risa Y en primer lugar, Kirishima es el único que soporta a Bakugo Y también porque ellos tienen una amistad muy fuerte Más que la que tienen Midoriya y Bakugo, cedo sincera Ya que Kirishima es el único que no le tiene miedo a Bakugo en primer lugar Y lo segundo, es el único personaje que sí logro soportar a Bakugo Y esas son las puntas por las que me gusta más esta pareja Por la confianza y por la forma tan linda en las que se trata Se trata por Bakugo, claro, pero Kirishima es un ángel Y en total creo que es una pareja muy perfecta para mi gusto Y siempre ocupado el uno por el otro Así que esos son mis puntos Perdón si a ustedes no les gusta Pero me gusta más este ship que el otro Lo siento